Hola amigas y amigos, hoy día voy a comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que tienen en común? ¿Portugal, el té y una princesa? Bueno, aunque la asociación pueda parecer extraña, lo cierto es que existe un episodio dentro de la historia del té donde este complejo entramado de alianzas matrimoniales de la nobleza europea jugó un papel muy importante. Había una vez una princesa llamada Catalina de Braganza, portuguesa, que descubrió su amor por el té y fue tanto lo que esta infusión la cautivó que cuando se casó con el rey Carlos II de Inglaterra llevó su amado té con ella a su nuevo hogar, generando un interesante cambio en el paradigma social inglés en relación con esta bebida que perdura hasta el día de hoy. ¿Quieres saber más sobre esta historia? Bueno, acompáñame a revisar algunos detalles muy interesantes sobre la vida de Catalina de Braganza. Y bien, ¿quién era Catalina? Catalina Enriqueta de Braganza nació en Portugal en 1638 y fue hija de Juan Duque de Braganza y de Luisa María Francisca de Guzmán. Años después se convertiría en princesa cuando en 1644 su padre asumiera el título de rey bajo el nombre de Juan IV de Portugal. La gran importancia histórica de Catalina reside en el hecho de que se desempeñó como reina consorte de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1662 hasta 1685 debido a su matrimonio con Carlos II de Inglaterra. Ahora, en relación con este matrimonio hay que decir que esta unión conyugal se concertó como parte de un acuerdo político en el año 1660 y todo se enmarcó en el contexto de una campaña de mejoramiento de la posición internacional de Portugal. Como parte de este acuerdo que adoptó este país con los británicos, Portugal debió entregar una dote bastante atractiva 500.000 libras, la soberanía de algunas ciudades como Bombay y autorización para comerciar directamente con algunas colonias portuguesas. A cambio, la contraparte apoyaría a Portugal en sus enfrentamientos bélicos con los españoles. Así fue el trato entre estas dos naciones. En relación con Carlos II de Inglaterra, por otra parte, es importante mencionar que se le conoce como el rey de la restauración. ¿Por qué? Porque fue el primer rey que tuvo el país luego de un periodo de interrupción de la monarquía que había conocido como República y suscitado entre los años 1649 y 1660. Con Carlos II se reanudó la dinastía de los Estuardos luego de un intenso periodo de guerra civil marcada por la tensión religiosa entre diversas ramas del protestantismo y los católicos. Debido a esta intensa conmoción política que el país había atravesado durante los años previos a la llegada de Carlos II al poder, el rey tenía serios problemas económicos, por lo tanto, este acuerdo con los portugueses y la dote conyugal realmente le vino muy bien. A estas alturas surge la curiosidad por saber cómo era la relación de Catalina con el té, ¿verdad? Bueno, les cuento que ella era una fanática de esta infusión, una asidua bebedora y llevó el té consigo cuando se mudó a Londres. No hay claridad respecto de en qué calidad ella transportó este té. Una versión señala que lo empacó entre sus pertenencias privadas cuando se mudó a su nuevo hogar, pero otra versión señala que el té era parte de su dote. Sea como sea, de cualquier forma, lo cierto es que el país natal de Catalina, Portugal, tenía ya un vínculo directo con China para la importación tanto de este como de otros productos porque existía una colonia portuguesa en Macao establecida en el siglo XVI. De esta manera, al momento de su llegada al Reino Unido, Catalina ya había desarrollado una afición por esta bebida y la consumía regularmente, lo que probablemente puede deberse a que era familiar para ella, ya que había sido introducida en su país de origen con anterioridad. Ahora bien, en cuanto a cómo era la relación de Inglaterra y el té en ese momento, les puedo comentar que cuando Catalina se estableció en Inglaterra, el té ya se consumía en ese país, pero solamente como una bebida de carácter medicinal, especialmente para revitalizar el cuerpo. Además, su precio era bastante alto, por lo tanto, resultaba prohibitivo para la mayoría de la sociedad. Pero como la reina estaba acostumbrada a consumirlo cotidianamente, continuó consumiéndolo en la corte y de esta manera lo puso de moda entre las damas nobles, las que obviamente estaban ansiosas por imitar todo lo concerniente a la recién llegada. Y como el valor del té era alto en ese momento, se asoció entonces con una bebida de lujo vinculada a las damas nobles. En ese sentido, y este es un dato muy relevante, la historia del té identifica a Catalina de Braganza como la primera monarca británica en beber esta infusión. Esta difusión que las damas de honor hicieron respecto del té es muy interesante porque se enmarca dentro de lo que plantea un profesor especialista en estudios del siglo XVIII llamado Markman Ellis. Efectivamente, él señala que el té llegó a la sociedad inglesa a través de tres caminos, a través de virtuosos, a través de mercaderes y en tercer lugar, precisamente a través de damas de honor, estas mujeres que estaban al servicio de la reina. Todos estos caminos o estas fuentes aportaron su propia comprensión de lo que era esta infusión y por lo tanto, influenciaron la cultura de su época desde sus respectivas perspectivas. Aportaron así tres miradas distintas respecto de lo que es el té. Para los virtuosos, es decir, hombres de ciencia, médicos y filósofos naturales, el té era interesante desde el punto de vista de la farmacopedia. Para los mercaderes o comerciantes, el té era un bien exótico cuya venta podía resultar muy lucrativa. Y para este tercer grupo, es decir, esta élite femenina que rodeaba a Catalina de Braganza, el té era un símbolo de refinamiento y además un elemento que les permitía sociabilizar. Regresando a la vida dentro del palacio, es interesante señalar que no solamente fue el té lo que cautivó a las damas nobles, sino además la forma en que Catalina lo consumía. Es decir, todas las costumbres o rituales, en general toda la parasternalia que rodeaba su consumo. De esta manera, la belleza de los utensilios empleados, como por ejemplo teteras y tazas de porcelana, sumada al gran nivel de atención a los detalles que implicaba el servicio de esta bebida, proyectaron una idea de delicadeza asociada a su consumo. Y si recordamos que además tenía un alto valor en ese tiempo el té, esto hizo que beberlo se convirtiera en un sinónimo de elegacia. Con el correr del tiempo, esta nueva costumbre permearía todas las capas de la sociedad británica, gracias al viejo hábito de la imitación. Tan potente era la asociación entre Catalina de Braganza y el té, que incluso la nueva reina fue la musa inspiradora del que pareciera ser el primer poema inglés que menciona la palabra tea, es decir, té. El autor fue Edmund Waller, un poeta que vivió en el siglo XVII, el cual dedicó esta obra a la reina como regalo en su cumpleaños. En este poema, el escritor exalta con vehemencia tanto las virtudes de Catalina como las virtudes de su bebida favorita. La traducción en español de un fragmento de este poema sería así. La mejor de las reinas y la mejor de las hierbas debemos a esa audaz nación que nos mostró el camino a la hermosa región donde el sol se levanta, cuyas ricas producciones valoramos con tanta justicia. Dentro de este poema, además, existe una hermosa descripción respecto de los efectos que el té produce en quien lo bebe, la cual quiero compartir con ustedes. Dice que el té aviva nuestra imaginación, reprime los vapores que invaden la cabeza y mantiene sereno el palacio del año. A mí me parece muy bonito, espero que a ustedes también. Curiosamente, a pesar del éxito que tuvo Catalina como impulsora de esta nueva moda del té, su rol en general dentro de la sociedad inglesa fue bastante difícil debido a varias razones. En primer lugar, tuvo que lidiar con un matrimonio complejo, pues Carlos fue conocido públicamente por sus constantes y múltiples infidelidades, muchas de las cuales vieron lugar al nacimiento de hijos ilegítimos, lo cual era de público conocimiento. Por otra parte, Catalina no pudo darle hijos propios, lo que desde el punto de vista de las costumbres de la monarquía era bastante delicado, ya que se entendía que estaba incumpliendo un deber primordial como reina. Incluso debido a esto, Carlos enfrentó constantemente presiones de la corte para divorciarse de ella, pero se negó y quiso mantener el matrimonio hasta el final. Por último, la religión de Catalina también la puso en una situación muy incómoda, debido a que ella era católica y encontró una oposición muy firme entre grupos de nobles protestantes que la acusaban de querer implantar el catolicismo en el país. Considerando todo lo que se mencionó anteriormente, podemos concluir que tenemos aquí un legado proveniente de una persona inesperada, porque resulta muy curioso que una mujer que fue tan cuestionada en distintos ámbitos, en relación con su matrimonio, en relación con su fertilidad, en relación con su conciencia, haya logrado pasar a la historia finalmente como la persona o la mujer que introdujo el té dentro de la nobleza británica. En este sentido, resulta muy interesante ver como el té, finalmente su influencia, se abrió paso y venció todas las aprehensiones que la sociedad del país pudo haber tenido en relación con la reina y sus faltas o desventajas. Finalmente, el 6 de febrero de 1685, Catalina enviudó y decidió confinarse en un convento hasta 1692, año en que regresó a su país natal, donde permaneció hasta su muerte en el año 1705. Para concluir, se puede señalar que una vez más el té nos sorprende con su fascinante manera de abrirse camino a través de las distintas sociedades del mundo. En el caso de la cultura inglesa, vemos que quedó en evidencia aquí el carácter multifacético de esta infusión que cautivó a distintos segmentos de personas por diversas razones. Sin embargo, volviendo al caso concreto de Catalina de Braganza, salta aquí a la vista un elemento o un aspecto frecuentemente relegado a un segundo plano, pero que quizás es tan importante como el consumo de té en sí mismo. Y me refiero al sello estético que está presente en todos los utensilios que sirven para preparar y para consumir esta bebida. Porque el acto de beber té, finalmente, es una sumatoria de cosas, es una sumatoria de intenciones y materialidades que da como resultado un momento único de disfrute sensorial. Y es precisamente esa mezcla, esa combinación, la que cautivó a la sociedad inglesa y sigue fascinando a tantos amantes del té alrededor del mundo hasta el día de hoy. Espero que sea así para ustedes como también lo es para mí. Gracias amigas y amigos por acompañarme en el día de hoy y ustedes saben, como siempre, nos vemos en una próxima oportunidad.